Música Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño Pelos en la solapa esta sonrisa me delata Labial en la camisa mi coartada es gachatrizas Estoy en evidencia engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Mi cantaba maravilla Malo si sí, malo si no ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no voy Que si estoy que me pierdo Que si tengo que no doy Que si estoy que me vengo Malo si sí, malo si no ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no voy Que si estoy que me pierdo Que si tengo que no doy Que si estoy que me vengo Lo siento en tus manos Tus caricias me han robado Lo vuelvo en tu boca Esos besos ya son de otra Quien ser ese infame Que no deja que yo te ame Si yo la encontrara Le partiría esa cara Soy hasta la coronilla O eres mi media costilla Mi cantaba maravilla Malo si sí, malo si no ni preguntes Ya no soy yo Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no voy Que si estoy que me pierdo Que si tengo que no doy Que si estoy que me vengo Te dije no más Y te cagaste de risa Te dije no más Y te cagaste de risa Te dije no más Y te cagaste de risa Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes